participante número 4 felix huevas buenas tardes y buenas noches señores jueces mi nombre es felix representó a la séptima central y el día de hoy quiero decirles que yo estoy tratando la nata termieto de nicolas flamel Por lo consiguiente, él era un gran alquimista de la época del siglo XIV. Él como tal era un gran alquimista francés y con los alquimistas en Francia en esa época y en Europa, porque lo que yo represento son los alquimistas de Europa, se dedicaban mucho a lo que era el balance de los elementos, como lo son el agua, el fuego, el aire, la tierra. Y en este caso, yo quiero traerles a ustedes un cóctel muy interesante. Todo lo que ustedes están viendo aquí al frente de ustedes son elementos de la alquimia, que representan los diferentes elementos de la alquimia. Tenemos el cobre como tal, la plata y demás. Aquí tenemos ahora mismo un sirope de pepino hecho en un proceso de 24 horas, que él se fue haciendo en un rolling. También tengo aquí jugo fresco de limón. Una de las cosas más importantes que tienen los alquimistas es que siempre al buscar el balance de los elementos, siempre quieren buscar algo muy interesante, lo que es la piedra filosofal. Nicolas Flamel creía mucho en eso, lo de la piedra filosofal, porque decía que ese producto podía convertir, podía convertir cualquier elemento base, lo podía convertir en oro o plata. Y la intención en el día de hoy es encontrar y crear esa piedra filosofal. Por supuesto, no va a ser fácil. Necesitamos la ayuda, por supuesto, en este caso, de sus aplausos para comenzar a dar este plazo. Porque el balance, ¿por qué usó Hendrix? Porque Hendrix es el elemento fuego. ¿Por qué? Uno fue creado por una de las grandes alquimistas de la época, Leslie Grace, y por supuesto, hecho bajo el calor de los dos alambiques muy importantes, el Bennett y el... el Bennett y el... sorry por los nombres. estoy nervioso, disculpen, me voy a apagar el aire, gracias. El aire es representado por esta espuma de ginger beer que estoy utilizando. También vamos a decorarlo con notas interesantes de lo que son los productos que utilizamos, que fue, perdón, que fue limón, lo lima, también pepino, y por supuesto albahaca que estábamos utilizando hace un momentito. ¿Ok? No sé, estoy como que súper nervioso. ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos a ver aquí entonces... ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Un tipo de elementos, como el acero, el hierro, forman parte de la construcción de este cóctel. Este cóctel tiene como nombre, para algunos alquimistas, podría ser la piedra filosofal, pero para los antiguos, pero totalmente antiguos alquimistas, esto era un cóctel, esto era la creación del quinto elemento. Y con ustedes mi cóctel, señores, el quinto elemento. ¡Vamos! 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 Queda tiempo, como que el aire queda para allá. Bueno, sí, sorry con los nervios, estaba un poquito... Bueno, la representación, como le dije, de Nicolas Flamel, fue uno de los grandes alquimistas del francés del siglo XIV, y bueno, era uno de sus ejidos principales, encontrar la piedra filosofal. Y por supuesto, esa era la combinación del agua, era la combinación del agua, la tierra, el fuego, y esos elementos balanceados creaban lo que ellos llamaban el quinto elemento, o la piedra filosofal, que podía convertir cualquier tipo de elemento base en oro o plata. En este caso, por supuesto, estamos utilizando cobre, de los cuales están hechos nuestros dos alambiques especiales que utilizó Leslie Gray, junto a el señor Charles Wilson, creadores, por supuesto, de este excelente guinebra, como lo es Hendrix. Bueno, no tengo más nada que decir, simplemente señores, disfrútenlo, los garris son comestibles, los pueden agarrar totalmente todos, probarlos, están súper ricos. Y bueno, muchas gracias, gracias a todos. ¡Gracias!